Hola, hola, este día es el domingo 24 de julio, y me encuentro con dos jóvenes lugareños, Miguel y Josué, y ellos me han acompañado en esta gira turística de exploración, y me encuentro en la punta del cerro San Juan, Nahuistepec, de donde se observa una linda panorámica. Le doy vuelta todo, me quieren salir. Esperate, tengo que salir yo, ¿cómo hago? Sí, soy Enrique Barilla, saludos a todos los sanpedranos, saluden muchachos, saluden. Claro, apagalo. Mirame cuánto duró. Un día histórico, ya va, ¿verdad? En mi finca le celebramos los 100 años a tío Pepe. Y uno de los nietos llevó un dron. Tienes que ver eso. Llevó un dron y lo subió bien alto. Imagínense que se vean el dron. Ah, sale aquí. Salí vos y salí, salí en ellos. Miguel y Josué. Ajá. Burgos. Descendencia de Burgos. Eso. Que no te pases de un minuto, vos. Eso, ya. ו usado. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.